Bueno, gracias al camarada Rafael Acaba, al guerrero Ávila, al bocho, la negra, al equipo de los consejos comunales, la comunidad de los palomares, hoy el agua para la producción, esta es una zona agrícola, ciudadano presidente Nicolás Maduro, ciudadano gobernador Rafael Acaba, desde aquí vamos a producir el alimento para esta comunidad, para la comuna, para el municipio y para el estado Carabobo, seguimos venciendo. Gracias.